Saludos reiterados desde Madanzas y comienzo informándoles que la Organización Nacional de Buffetes Colectivos es una entidad autónoma de interés social y carácter profesional, con patrimonio propio y personalidad jurídica amparada por el Decreto Ley Nº 81 del Consejo de Estado de la República de Cuba. En medio de procesos de bancarización, esta entidad amplía sus servicios digitales. Más detalles en el siguiente reporte. La Organización Nacional de Buffetes Colectivos, arriba a los 59 años de fundada, y desde Madanzas sus trabajadores mantienen el compromiso con los servicios jurídicos y la población. El Buffete Colectivo es una entidad autónoma que se dedica a prestar servicios jurídicos de defensa, representación, asesoría, obtención y legalización de documentos a los ciudadanos y a las personas jurídicas, o sea, a las entidades que operan en el país. Entonces, nosotros hemos venido durante este tiempo haciendo actividades fundamentalmente de capacitación a nuestros miembros, a nuestros abogados, en función de la reforma procesal que ha tenido lugar en el país últimamente y también una reforma legislativa. Para agasajar la fecha, varias actividades acontecieron en la provincia. Una de ellas fue la Feria Tecnológica por la Transformación Digital, que tuvo lugar de conjunto con el Banco de Crédito y Comercio y sus especialistas. El sistema bancario es el que está a la cabeza de impulsar el proceso de bancarización, pero hay muchos organismos implicados que también contribuyen al desarrollo de esta actividad, principalmente el banco, porque es el que le entrega a los clientes el soporte magnético, la tarjeta magnética y la tarjeta multibanca, que es la que le permite insertarse en los pagos electrónicos. Pero, precisamente, lo que queremos es que los organismos implicados también puedan darle promoción a sus servicios y a los pagos digitales. En el mes de diciembre, ya el 32% de las operaciones que nosotros hicimos en la provincia de Matanza fueron por esta vía y el 52% de los recaudados se obtuvo por la plataforma TransferMovil. Alrededor de 180 operaciones en Villa Online constituyó el saldo de dicha feria, acontecida en los 14 bufetes del territorio, con el fin de promover las prestaciones de la entidad a través de las pasarelas de pago. Más de 1.200 operaciones fueron realizadas con éxito en el pasado 2023, lo cual posibilitó un 20% de recaudaciones monetarias, así como la inauguración de la posibilidad del pago de los sellos digitales. La Organización Nacional de Bufetes Colectivos se acerca a las seis décadas de creada y en tiempos de bancarización, el acercamiento de los servicios al cliente continúa como premisa fundamental. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, para el Canal Cubano de Noticias. Y el siguiente compendio informativo nos acerca al acontecer económico, político y social de nuestra provincia. Veamos. Más de 250 alumnos de las Facultades de Educación, Ingeniería Industrial y Ciencias Sociales y Humanidades recibieron sus títulos de graduados de la Universidad de Matanzas. Evocar y rendir homenaje a la prolífera vida del Premio Nacional de Diseño Rolando Esteves Ordán constituyó el motivo por el que un grupo de artistas matanceros se reunió en la sede del grupo de Teatro Icarón de esta ciudad. Con una tasa de mortalidad infantil de 6,9 por cada mil nacidos vivos, Matanzas cerró el 2023 como la sexta provincia con mejores resultados en este indicador en el país. Y continuamos ahora con otros temas de actualidad desde Matanzas. Y la producción de cultivos rústicos es prioritaria para el sector agrícola matancero en este año. En la finca Las Delicias se proponen ampliar las áreas para la siembra y cosecha de yuca con destino al autoabastecimiento municipal. La periodista Mayar Hernández nos amplía la información. Para Andrés Fernández no hay trabajo imposible cuando se propone sacarle provecho a la tierra. Este productor de la CSS, Ramón Rodríguez de Perico, potencia el cultivo de la yuca, la calabaza y los frutales en su finca Las Delicias. Tengo cosechado casi 800 y pico, 700, 800 quintales entre calabaza, yuca, esas cosas. Entonces tengo entregado mucho a lo que es el materno, al lugar de abuelo, al lugar de anciano y lo otro todo ha sido turismo. Con el mínimo de recursos para el laboreo de la tierra y valiéndose de la lluvia a la vieja usanza, hace productiva las 15 hectáreas dispuestas para el cultivo de la yuca. En otras cuatro crecen las guías de calabaza, ya listas para la cosecha. Esto tiene una importancia muy grande para el pueblo porque, figúrate, el municipio aquí, lo que es el pan, lo que es la croqueta, lo que es todo lo que se hace en el municipio se hace con yuca, pero nadie ha sembrado yuca. Todo lo que siembran son pedacitos y yo estoy sembrando un área grande de yuca, que es un problema del municipio casi que se va a resolver aquí. No hay retos insuperables para Candela, como todos le dicen. Sabe que el municipio y la empresa agropecuaria Máximo Gómez demandan de su esfuerzo para contribuir a las libras de viandas per cápita en su territorio. Experiencias como esta deben multiplicarse, pues se evidencian que el esfuerzo vence a los imposibles. En Matanzas, Mayar Hernández, Canal Cubano de Noticias. Y con este reporte nos despedimos. Si desea conocer más acerca de estos y otros temas, síganos en nuestras plataformas digitales como TV Yumuri. Nosotros regresamos la próxima semana siempre desde Matanzas en Tiempos Real. Buenas tardes. Buenas tardes.